¡Suscríbete al canal! 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 broncear y toda esa vaina. ¿Pero quién era? El que hizo de sacerdote al comienzo, no sé quién es. Es como un extra. ¿Será? Pero eso fue hecho cuando fuimos aquella vez a Girardot, por allá a grabar unas vainas, por allá. Eso sí es, tierra camiérata. Por la piscina y eso sí, eso fue en Girardot. Porque una vez fuimos a... ¿Antes de Girardot, cómo se llama eso? ¿Espina? No fuimos a Belgar, a muchos pueblitos por allá, eso. Pero otro pueblo. Belgar, Carmen de Apicala. Ah, ese, ese, ese. Carmen de Apicala, sí. ¿Qué merece, Pablito? Es muy tranquilo. Sí, 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 sí. Estoy acordándome de esa vaina. Eso, esos... Digamos, por allá, esa finca, esos sitios así. Oye, tenemos que volver a hacer eso, hermano. Cuando hicimos el de... Ay, en el Peñón, Peñol, Peñón. Peñón, de Girardot. También estuvimos... Ah, también en el Día. El Peñón. El Peñón. Grabamos mucho por toda esa área, en esos clubes y esas cosas. Sí. Gracias. 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 y eso era alusión en esa época estaba de moda el break dan este era lo último en baile en baile en baile en baile y eso era lo último en baile yo iba a creer y 말씀 High School los valores en baile no ¿La gente cuando los veía a ustedes ahí grabar, los molestaban o solo se quedaban ahí mirando y los dejaban trabajar? Gracias. 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 ¡Corrazo! Es que no me acuerdo Yo conozco una que dice Julia, Julia, Julia ¡Qué amor! Wilson, esa pista fue hecha con el DX9 Ah, sí, claro Todos esos sonidos Que no era secuenciador sino que se grabó a cinta La programación de la batería era con un un Roland de X600X un TR600 algo así, un Roland una batería electrónica, ¿te acuerdas? Sí, claro Y el resto fue hecho todo con el DX9 grabando en ocho canales Sí, señor Sí, sí, los brass esos son chéveres los osciladores eran muy chéveres, el DX9 Hay una cuestión hay un grupo cuando él habla de San Andrés que es música el grupo que sale el Flash es un grupo jamaiquino que estuvo por acá y hay una anécdota muy chévere porque ellos bueno, el único que podía hablar con ellos era yo entonces dejaron el camerino oliendo y el 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 gerente administrativo de la tradición me llamó a parte ay, dile a esas yo no les voy a decir nada a ellos no se les puede decir que no porque eso es su forma de ser es sagrado es sagrado para ellos inclusive ellos no querían hacer cortes por temas sino grabar todos sus temas unos tras otros y con con el pana ¿te acuerdas? y era el director de cámaras pues quedamos con el director y van a grabar de arriba a abajo bueno y la letra de esta canción del juez Julia ¿quién la modifica? ah no el culo el culero sí el culero culero sí, sí, sí sí, sí sí, eso es invención de Hernando sí, el cuadro tú sabes que todo esto es creación de él el culero el culero salió de ¿cómo es que se llama ese? el culero el culero el culero ah, sí el culero el culero es más el culero el culero el culero esa onda toda esa onda así se vacilaban ellos por eso a eso le gustaba mucho al culero ah, sí los temas así y las películas mexicanas siempre siempre estuvo detrás de eso era muy chévere grabar grabar la voz porque uno le daba la señal para entrar en cierta parte y entonces yo le hacía y él me decía a ver la cuestión es que es que es musical porque el culero decía a mí no me hablen de cosas musicales que yo así avísame como ocho compases para poder entrar me avisa y porque es que musicalmente uno le hace la seña y entra pues el músico va llevándolo bueno al tercer a mí no me hablen de eso le hacía uno entre al tercer compás al tercer qué al tercer compás yo te cuento uno dos tres y hacía eso era un rollo eso era un rollo era un rollo o sea o sea gozábamos filmando y grabando el audio también donde grababan eso el audio que hizo cuando se compró la sede en la 90 con 14 se hizo un pequeño estudio y teníamos una grabadora de 8 canales en una pulgada en media pulgada máquina de un cuarto teníamos una grabadora de cassette de 4 canales y hacíamos todo antes sirvió esa grabadora de cassette de 4 canales sirvió bastante esto sirvió para todo para hacer exteriores para hacer playback mejor dicho para pregrabar y ahí grabábamos la percusión y después la pasábamos a dos canales en el de 8 y ahí sincronizamos todos mejor dicho que lo hicimos con esas máquinas lo chévere de esta canción es el libro nacional bueno repíjate porque muestra cosas chéveres de Colombia del país y la actitud de la gente del país que son gente honrada es más que es más importante que el gesto que cuando yo salgo al final le digo oiga oiga gringo se le olvidó la cámara imagínate es esto que hay buena voluntad gente honrada gente sabrosa Colombia que gran país la chupeta que le se viene ahí hey cuéntenme que está pasando con toda esta gritería mi cara es chulo iba chupando y le volaron la chupeta venía yo chupando una rica chupetica era un hombre bonito con una chabualita sería un caldito que me encontré en la esquina con la camisa rota besando a Josefina ay si ese mismo tipo calvo me voló la chupetica vamos a buscarlo para encerrarlo y si lo encontramos muñequera le damos oiga miren lo que me encontré miren lo que se encontró yo la vi tirada y yo no creo que sea así para chucho que eso es así no creemos que eso sea así para chucho que eso es así no creemos que eso sea así para chucho que eso es así no creemos que eso sea así para chucho que eso es así no creemos que eso sea así Sí, que el monito de la chaguala. Sí, la chaguala. El monito de la chaguala y el culero. Ah, sí, Hernán. El culero siempre le sacaba chiste a eso, ¿no? Sí. A el accidente ese. Ese se gozaba, lo gozaba. Se lo gozaba. Sí. Es que el culero se gozaba poquito. Yo creo que si no se estaba gozando, él no estaba contento. Sí, sí, me daba curiosidad que acá pues hacen esto, lo del accidente, ¿no? Pero pues fue en su momento trágico y luego pues ya era como chistes, ¿no? Es que él le sacaba partido a todo eso. Hernando, eso no le paraba a volar. Y fue bravo, fue un accidente bravo. Era el que él tuvo, ¿no? Sí. Ahí murió el que venía con él. Que era un actor de apellido James. Guillermo Galvez. Él murió. Galvez. Galvez. Sí, Guillermo Galvez. Y el que quedó, se salvó el culero porque no le tocaba. Pero la estrellada fue terrible. Así fue. ¿Dónde lo grabaron? Ahí dice, en los créditos de la película Semana. Ahí sale, Consejo Park. Consejo Park. Ahí queda, en el parquecito que teníamos por ahí, al lado y alrededor. Sí. Ok. Donde está ahorita la estatua de Galán. Ok. Ese es el escasejo. ¿Ese es el escasejo? No, esta es la esquina. Esta es la esquina de la sede y ese es el Consejo. Oh. Sí. Consejo Park. ¿Qué han cambiado todo eso? Sí. Y Hernando tenía su propia pinta. Oye, Hayky. ¿Le pediste un miento al mande al Jimmy? Claro. Además, estaba como una ovejita. Sí. ¿Qué te dijo? Be, be. Mira. Oye, Miguel. ¿Dónde sacaste esa baile? No lo había visto, Fidel. Esa cualidad no te la conocía. Es lo único que tengo de Will Day actuando. No, joder. Como dice Wilson, no, Jonas. Ñeño. Oye, no, no. Te parece un perfecto. ¿Eso fue en el Consejo también? No, en la oficina. Sí. Sí, claro, en el Consejo. Sí, en la oficina. Sí, por eso, ahí en la Soledad. Está ahí. Ahí, sí, sí, sí. Está ahí, Willy. Yo que estás tú ahí, que salió el Culebro, salió fue de la Requilativa. Ahí fue la primera sede. Sí, y ahí es el Consejo. La casa es esa. Ese es lo recreativo. Ese es. Ajá. ¿Qué decías de, bueno, y por qué ahí Willy terminó actuando? Yo no sé, porque para que hiciera de costeño debe ser. Claro. Porque hablé así, medio golpeado. Golpeado. Bastante golpeado. Yo no me acordaba de esa vaina. Yo no me acuerdo de esa vaina, yo no me acuerdo. Yo me había acordado de la afro. Claro. Además estaba como una ovejita. No te nace esa vaina. No, y es que el, fíjate que Hernando se le nota como que está preparado, pendiente el tuyo, porque Willy no estaba acostumbrado a estar haciendo las cosas como tú. Claro. Claro. Porque el Culebro está pendiente. La cara de ingenuidad del Willy. Ay, Guillermo. Qué vaina. Qué nada. Bonito recuerdo. Deorrecreativa. Sí. Aló. Haga mis favor, ¿eso es el 2, 3, 4, 5, 6, 7? No, mire, señor. Aquí no hay teléfono. No. Es lo que te decía. Con su picante. Aquí está sencillo, pero con picante. Ese es lo que yo te decía. Nos gozábamos más nosotros eso. Nos la gozábamos más nosotros. 4, 5, 7, 7. Claro. Sí, señor, esa es la casa de la soledad. Estudio, oficina, de todo. ¿En cuántas tomas sacaban algo así relativamente sencillo? ¿Cuántas tomas nos sacaban? No, una. No, muchas cosas que eran así como lo que hacíamos. Así quedaba. Ok. Muchas, ¿no? Muchas. ¿Cómo es de la avenida? Otras que no podíamos grabar, otras que no podíamos grabar de la risa que nos daba, no podíamos sacarlo. Lo acababa de hacer por plano y contra plano por la risa, ¿eh? Sí, era tanta la risa que nos daba a nosotros mismos la cuestión. No, muy chévere. Uf, muy bravo eso. El día del oro. Uf, sí, loquísimo. Uf, sí, loquísimo. No te pido perdón, tú eres el culpable. Te juro mil veces que yo estoy muy bien. Es mejor que te calles y dame las llaves. Quédate tenido, qué borracho estás. No me pidas las llaves, eso es imposible. Toma pa' tus once, déjame pasar. Me pides que olvide que yo me haga el loco. Guarda ese billete, te voy a multar. Una noche de rumba fue una noche de copas. Cuando chocaste nos dimos en la boca. Eso te pasa por no compartir la botella en boca. No les hagas caso que están muy borracho. Te juro mil veces que yo estoy muy bien. A mí no me engañan, todos andan mal. Con ese tufito me van a matar. Una noche de rumba fue una noche de copas. Cuando chocaste nos dimos en la boca. Eso te pasa por no compartir la botella en boca. Una noche de rumba fue una noche de copas. Cuando chocaste nos dimos en la boca. Eso te pasa por no compartir la botella en boca. Una noche de rumba fue una noche de copas. Cuando chocaste nos dimos en la boca. Eso te pasa por no compartir la botella en boca. Una noche de rumba fue una noche de copas. Y ese era tu renor güey. Sí, claro. El famoso anaranjado. 66, 89. Ahí, 66, 89. El famoso anaranjado. Ay, si ese auto hablara Sí, ese era el carro mío Sí, ese es el Consejo Park a la vuelta de la oficina Sí, 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 claro El Consejo Park Bueno, ahí estaban ¿Estaban sobrios o estaban ahí con copitas para la actitud? No, sobrios, sobrios Nosotros nunca esperábamos tomados Sí No, un poco de guayabaitos nomás La vez que íbamos a grabar y nada que llegaba el culebro, él tenía todos los libretos y todo, nada que llegaba y nos levantamos y Jimmy nos levantó Mira, ¿qué dice el culebro? Pero llegué Oye, ahí hay un día Nico, lo que tú preguntabas del culebro cantando hay una parte en este cuando terminamos la primera parte tropical y volvemos a la balada hay un lapso muy corto que no tiene tempo pero en la grabación cuando hicimos la pista la batería entra con un break y él entra cantando pero en la grabación sí hay el compás de espera y yo le dije para que entrara y me decía por ahí anda, por ahí anda no les hagas caso que están muy burlados yo te juro antes de comentar eso sí, sí, sí ahí ahí no les hagas caso que están muy burlados yo te juro eso es un ejemplo hoy en día no había problema porque tú coges en el computador coges, arrastras el audio y lo cuadras pero necesitas sí, hoy en día puede entrar donde quiera que es donde se corren pero en ese tiempo no, había que yo la hacía que ay, hombre lástima que ustedes no escucharon este chiste porque este sí era chiste tengo un cuento pero importante para todos ustedes mucha atención resulta que venía un tipo cuando siempre estuvo todo puesto por la calle y llegaba y siempre encontró una bicicleta entonces decía pero cómo no puede ser entonces el tipo llegó ahí y le dio el puño y le dijo ¿qué? que hasta mañana y no hay que ver ¿les gustó? ok, perfecto ¿cómo me vas a hacer eso mi amor? de verdad me vas a hacer eso mi amor perdón, perdón perdón, señor es algo grave lo siento mucho, señor ¿qué le pasó? asegúrese que mi novia se va a casar yo pensé que era otra cosa no se preocupe, hombre hay millones de mujeres sí, pero es que ella se va a casar conmigo sí, pero es que ella se va a casar conmigo caraychulo le dio a caraychulo 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 le dio a caraychulo Tengo un cuento, pero importante para todos ustedes, mucha atención. ¿Resulta que venía un tipo cuando siempre subió todo por la calle y llegaba y siempre encontró una bicicleta? Entonces decía, ¿pero cómo? Que hasta mañana no hay que verlo. ¿Les gustó? Pues, sí, yo me acuerdo de Hernando Casanova desde los 70s. Era muy amigo de mi papá. En sus comienzos con él, yo veía que andaban para arriba y para abajo juntos. Hernando comenzó su carrera a figurar ya de una cierta importancia cuando comenzó con Yo y Tú. Ahí arrancó él a hacer una carrera que realmente fue una carrera de mucho respeto porque Fernanda Casanova logró un nombre como actor muy importante en Colombia. Fue un hombre que contribuyó muchísimo a la comedia en televisión. Era su pasión, en cierta forma, creo yo. También lo vi en varias oportunidades como actor dramático. Me acuerdo de una serie que se llamaba Cachaco, Palomo y Gato, en la que él estuvo ahí. Yo fui apuntador de esa serie, me acuerdo. Ya estaba en capacidad de ayudarlos con el apuntador. Se grababa ahí en Gran y en la calle 19 en Bogotá. Y después tuvimos una amistad muy, 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 muy bonita. Claro, todo en torno al trabajo. Pero en esas épocas, en los ochentas, yo tenía un pequeño sitio que se llamaba el Jazz Bar de Bogotá, que fue un bar muy renombrado con una banda de jazz. Y entonces siempre la gente, los amigos, paraban ahí. Y con, por supuesto, Jimmy Salcedo, que fue muy importante en la carrera de Hernando. Me acuerdo más o menos alrededor del año 1982, yo regresaba a Colombia y me encontré con Jimmy en el Teatro Colón. Y íbamos a ver a Toquiño, creo. Y yo no hacía cuatro años que no veía a Jimmy. Y entonces me encontró como su producción en la programadora que tenía, que se llamaba Dorra Creatura TV. Y ahí no solamente hacía toda la logística de producción, sino que también escribía algunos sketches del show de Jimmy. Y entonces escribíamos con tu papá y sometíamos eso a consideración de Jimmy y todo eso, y montábamos los sketches y grabábamos. Eso duró más o menos unos, como un año, creo yo. Después ya me retiré yo de ahí y yo seguí trabajando en el show de Jimmy, pero como cantante en algunas esporádicas oportunidades. Yo creo que todo eso se vino a desarrollar en los ochentas. Al final de los setentas y todos los ochentas hasta, yo creo, ochenta y cinco, ochenta y seis, creo yo. Hasta que pues Jimmy, pues, desafortunadamente partió al otro mundo y ahí terminó todo. Jimmy fue mi gran amigo, era una gran persona, era un hombre carismático, muy trabajador, muy disciplinado. Realmente la gente ha hecho toda una auréola de misterio acerca de su muerte, pero no creo que sea tan misteriosa. Jimmy tenía el problema de que era diabético y en un momento desafortunado no pudo inyectarse la insulina y entonces le vino, pues, se puso mal y realmente tuvo mucho tiempo el cerebro sin aire y quedó muy mal un par de años que sobrevivió al percance de la diabetes. Y eso fue todo lo que pasó. Realmente fue una falla del control de sí mismo. Yo creo que también influyó muchísimo que él tenía una chica, una señora en su casa, que era su ama de llaves. Y en un momento, yo no sé por qué, él la despidió. Ella se fue de ahí y la empleada nueva no conocía muy bien los hábitos de Jimmy. Y yo creo que eso contribuyó a que esta otra persona, que siempre estaba muy pendiente de él y sabía todos sus problemas y le cuidaba en cierta forma con un gran interés, pues, ya no estaba. Y esta otra persona, pues, no, 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 no tuvo la, no sabía que realmente él necesitaba de un cuidado, estar pendiente de él. Y entonces ahí le vino el, no se pudo inyectar la insulina y después le vino las convulsiones, después vino el coma diabético y del coma, pues, salió muy mal, como era todo el mundo sabe. Jimmy era una persona de un carácter fuerte. Y al mismo tiempo, un hombre de un gran sentido del humor. Y en los momentos en que no estábamos trabajando, pues, era completamente diferente. El trabajo él lo tomaba muy serio. Entonces, exigía muchísimo de esos músicos. Tanto que creo que en algún momento, músico que se respetara en Colombia, pues, si había pasado por la escuela de Jimmy Salcedo, pues, eso era algo que se debía poner en el currículum. Y Jimmy, en la producción también, cuando veía el desarrollo de las grabaciones de esos programas, que también era muy, muy exigente de todo el mundo. Y también, de la misma forma en que tenía un excelente sentido del humor, también era un poco de mal genio cuando él se molestaba por algo en las grabaciones o algo así, se molestaba muchísimo y a veces hasta perdía el control. Pero todo por el interés de crear algo realmente perfecto a su medida, ¿no? Igual que se vestía muy bien, era un hombre que cuidaba su apariencia de una manera increíble. Tenía unas relaciones fantásticas con ciertos, pues, con diferentes personas de la sociedad bogotana. Era un hombre muy apreciado. Y tenía una compañía realmente muy bonita porque la gente a gusto era una empresa medianamente grande y esa responsabilidad, pues, le hacía a él entregarse de una manera con mucha pasión. Igualmente, en los momentos en que disfrutábamos del tiempo de divertirnos, pues, era muy divertido. Hay anécdotas buenísimas de Jimmy. Por ejemplo, me acuerdo, una con tu papá, fuimos a Miami a hacer alguna grabación y algo y entonces se habían comprado muchos cositas de regalos y algunas cosas electrónicas que había que llevar a Bogotá. Y entonces estábamos en la habitación del hotel y tu papá dijo en un momento, oye, Jimmy, hay que ir a comprar una tula. ¿Y para qué? Dice, pues, para meter todas las cosas que vamos a llevar a Bogotá. Hay que comprar la tula. Entonces Jimmy se metió y le dice, tula, tú la compras. En el momento exacto, el apunte perfecto. Y él siempre, cuando estaba en su modo de diversión, tenía siempre el grasejo a punta de la vida. Era un humor muy buenísimo. Me acuerdo, otra anécdota, que en ese sitio que yo tenía el jet bar un día, llegó el resguardo y entonces examinó todas las botellas y yo había puesto en el bar una botella muy especial que me habían regalado, pero no era para bebérsela, porque ya no me acuerdo ni qué botella era, pero no tenía la estampilla que debería tener para estar puesta, pero yo lo consideraba un adorno. Entonces uno de los inspectores del resguardo me dijo, mira, esta botella no tiene estampilla. Entonces le expliqué y tal, y pues no me puso problemas. Le dije, mira, eso está ahí hace tres años, es un adorno, solamente eso no es para vender ni nada de eso. Entonces como ellos se fueron, no pasó nada. Y al rato llegó Jimmy y le cuento, mira, llegó el resguardo, me pilló esta botella que no tiene estampilla. Y entonces, ¿sabes qué me dijeron? Entonces él me dijo, sí, ya sé qué te dijeron, estampillao. Ese tipo de cosas así, era muy divertido. Con Jimmy yo logré hacer unos shows de televisión muy importantes, que fueron en un momento de mi carrera como cantante, pues increíbles, porque hacíamos números que se le ponía mucho empeño en la creatividad. Entonces teníamos la orquesta atrás, yo tocaba saxofón, cantaba, y disponíamos de todo un estudio y un día entero para grabar los temas y todo. Muy interesante, muy chévere. Fui parte de esas fiestas legendarias. Era muy divertido, eran momentos en los que uno podría decir que se olvidaba de todo y se dedicaba a hacer chistes, a comentar, a hablar, a tomarse unos tragos. Y en cierta forma uno se burlaba de todo el mundo. Era buenísimo, era buenísimo. En el show de Jimmy hice varios, hice varios con tu papá. Me acuerdo uno que montamos, que fue muy difícil, donde yo hacía Superman. Entonces la escena donde tenía que volar, teníamos una serie de problemas porque en esa época, pues no había los diferentes softwares que permitían uno crear una imagen de un tipo volante. Había que hacerlo en el estudio, con el chroma key, y entonces había que inventarse con las señas la forma de que se diera Superman volante. Ese tipo de cosas así. Y sí, hice muchísimos sketches durante un año y tal, que fui parte de la programadora, de la parte cópica. Y fue muy, muy divertido trabajar con todos ellos. Especialmente con tu papá. Era una persona muy divertida y muy abierta a la creatividad, ¿no? Y siempre pensando en cómo hacer mejor, cómo hacer mejor, cómo divertir mejor, cómo aportar más al humor de los sketches. Era una persona realmente muy profesional en ese sentido. Porque al hacer las canciones, había que hacer la música, había que, tu papá le cambiaba la letra a todas las canciones, y la letra era una especie de argumento de una situación. Y había eso que grabarlo en una locación determinada. Se contaba con el equipo y con todas las facilidades, por supuesto. Pero en eso que tú dices que lo de ahora, tienes toda la razón. En esa época ya se hacía, ahí se hacía eso. Como los videos de hoy que la gente hace acerca, por ejemplo, he visto unos de la pandemia que han hecho salsa. Ese tipo de cosas las hacibamos hace 30 años. Yo creo que en Colombia siempre faltó un poco de conciencia en ese sentido. Si miramos países como México o la Argentina, la memoria de las personas que realmente fueron importantes en el show business, pues se respeta muchísimo y se mantiene muy, y le dan una importancia increíble a, por ejemplo, actores como María Félix, cantantes o compositores como Agustín Lara. Son ídolos todavía en países como México. Y los actores, un respeto grandísimo. En Colombia nunca existió eso. En Colombia, cuando yo era estudiante del colegio, ser actor era algo muy mal visto. Era como, uff, sí. La gente de la televisión tenía la fama de ser libertinos y rumberos y gente sin ningún principio. Y realmente, pues, no era así, porque todos los actores tenían familia, estaban casados, eran papás, eran mamás, había una responsabilidad en el hogar, tenían que criar los hijos, y era exactamente igual que el resto de la gente. Pero sí me acuerdo que en la sociedad era un poco, se veía con un poco de alejamiento a la gente del medio. Me acuerdo en alguna oportunidad que me preguntaba, ¿Usted, su papá es de la televisión? Ah, sí, sí, claro, mi papá es compañero de colegio, o algo así, en algún momento. Y entonces, dice, no, mi papá es abogado, y me dice que no, que esa gente, no, 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 allá. Entonces, eso sucedía, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es parte de por qué hoy en día no hay una memoria, no hay un archivo histórico acerca de la industria de la televisión en Colombia, ¿no? Sí, es raro, porque aparte mucha gente, pues normalmente cuando llega a salir alguna noticia, que lastimosamente cuando los medios importantes en Colombia hablan de esa persona es porque está enfermo, porque lo tuvieron que hospitalizar, y entonces todo el mundo es como, ay, ¿cómo va a ser que X de esta época esté así? Y siempre seguía el comentario de, es que los actores de ahora ya son una porquería, ta, 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 así. Como que siempre hay un, siempre se extraña mucho esos actores de antes, y, pero el tema es ese, que digamos que yo creo que ya hay muchas cosas que se vuelven un poco como mitológicas alrededor, porque pues es un, no, el show de Jimmy, pero pues no hay dónde ver más o menos cómo era la cosa, ¿no? Tantos programas, tantas cosas que ya tienen como ese aura. El show de Jimmy debe haberse grabado durante más de 10 años, y eran cuatro episodios a la semana, y no podemos ver hoy en día ningún episodio completo del show de Jimmy. Si tú entras a YouTube, por ejemplo, y pones el show de Johnny Carson, que se murió hace 15 años o 20 años, y puedes ver cualquier episodio de lo que se grabó de Johnny Carson de hace 40 años. Sí, sí, yo siento que hay como una, también de los canales ya ahorita privados que se guardó mucho eso, ¿no? Como que recién ya están empezando a soltar novelas completas en YouTube y eso, pero pues son novelas de hace 3, 4 años. Bueno, en el caso específico del show de Jimmy, pues el show de Jimmy era producido por Jimmy, entonces no era una empresa como Paracol, o Ponch, o RTI, o RCN, que me imagino que tienen unos archivos inmensos y guardan todas sus producciones. No sé, cuando murió Jimmy, no sé dónde quedó todo ese material, quién lo tiene, en dónde está ahora, si eso existe, si no existe, si se perdió. Es realmente una lástima, ¿no? Que eso no exista. Pues entiendo que parte del material lo guardó Giovanni, el medio hermano de Jimmy, y que en un momento cuando intentaron como, no sé, digitalizar alguna vaina, como que las latas estaban absolutamente dañadas. Entonces no. O sea, como que ese material se perdió y los archivos que guarda el Estado son como un concierto en Miami, una cosa que hizo Jimmy en Miami, y dos, tres cositas, o sea, como que mucho de ese material pues estaba perdido o dañado. Sí, he visto que, por ejemplo, los sketches que hemos visto, hay gente que grabó eso en Betamax, por ejemplo, ¿sí? Sí. Esa época era la época del Betamax, y de ahí se sacan, pero no más. No hay cómo recordar todo eso que se hizo. Es una lástima, es una verdadera lástima. Sí, pero bueno, ¿cuál crees entonces, a pesar de estas dificultades, que fue como el legado de Jimmy, de mi papá, de los Recochamboy, de tu participación? Yo creo que el legado de ellos es... el profesionalismo con que se trabajó, la creación de todo lo que hicieron. Fueron unas personas muy importantes en el medio, aportaron muchísimo a la industria, la televisión de los colombianos era hecha por ellos. La gente se divertía con eso. El show de Jimmy, pues, fue el musical más importante de la televisión en Colombia durante muchísimo tiempo. presentaba a unos artistas de fama internacional y todo lo mejor de Colombia. Aparte de eso, Jimmy también tenía programas infantiles, trabajamos muchísimo en eso también. y creo que tu papá como actor, pues, fue uno de los grandes comediantes de Colombia. Un hombre que creó una serie de parámetros que nunca nadie antes había hecho. Me acuerdo mucho de su personaje en El Chinche, que fue un gran personaje, muy bien logrado, un personaje muy real y muy cómico. Y eso solamente lo hacía Fernando Casanova. Nadie más podía, no he visto quién, otra persona haga ese tipo de personajes o explote su propia característica de esa forma tan genial. Hay que analizarlo bien, porque los Recochan Boys pertenecen a toda una época y el entorno era lo que lo hacía funcionar. Ese entorno hoy en día no existe. El mundo ha cambiado muchísimo, la cultura es otra cosa, la población en Colombia es otra cosa hoy en día. Yo ahora me pongo a mirar esos canales en Colombia, que hay muchos canales, tanto en la costa del norte o en la costa del Pacífico, en Medellín, en Antioquia, en Bogotá, en Cali. Hay una producción grande de televisión, pero es completamente diferente. como lo consideramos en esa época. Entonces veo que que los Recochan Boys podría, no sé cómo podría ser algo actual hoy. Habría que trabajar muchísimo y crear todo un contexto que permita, pues, que permita justificar que eso se puede hacer hoy en día. Hay mucha gente que no conoce y ya no sabe quién es Álvaro Ruiz, que ya no sabe quién es Pacheco, que no sabe quién es Hernando Casanova, que no sabe quién es Alicia del Carpio. Hay mucha gente que ya, personas de 20 años, de 25 años, no conocieron eso, no saben lo que es eso y es la gente que está ahora moviendo las cosas. Y con el problema de falta de memoria, pues, peor. Pues, yo creo que de pronto, pues, haciendo un homenaje importante, un homenaje que tenga una difusión grande, un homenaje que enseñe a las nuevas generaciones cuál fue el pasado de nuestra televisión, cuáles fueron las figuras, quiénes trabajaron por lo que existe hoy en día, quiénes contribuyen al desarrollo de toda la industria que hoy es poderosa en Colombia. Y un homenaje, me parece que podría ser algo indicado, un homenaje que reúna toda una serie de momentos históricos apoyados con imagen o con personas que recuerden y que puedan decir, que puedan aportar su conocimiento, que tengan, haber tenido la experiencia de haber sido parte de todo eso. Y algo bien estructurado puede ser algo que contribuya a mantener o a prestar la memoria de estas personas. Pues, significan bellos recuerdos. Realmente, en Colombia, en mi época, era muy difícil convertirse en estrella porque no existía eso. En Colombia no había estrellas, como existían, como podía haber sido a un nivel de estrellato como en México, como en los Estados Unidos, como en la Argentina, como en España. En Colombia no sucedía eso. Entonces, ¿quiénes eran realmente las superestrellas? Pacheco. Pero, no tenían esa, no tenían esa, ese nivel de superestrella. Eso nunca sucedió en Colombia. Era muy complicado. No había eso. Y tal vez, creo yo también, porque no había respeto. En Colombia no hay respeto para nada. Entonces, todo ese trabajo se perdió. Yo, realmente, en mi carrera, pues sí. Con mucho cariño recuerdo todo lo que hicimos. Hubo cosas maravillosas, hubo cosas también que fueron muy difíciles. pero todo es un recuerdo hoy en día que sirve, por supuesto, para tener un backup de experiencias que permiten pues hoy en día trabajar y cantar en los sitios y estar en la actividad en la que estoy en este momento. Recuerdo a tu papá con muchísimo cariño. Tuvimos horas largas de conversaciones interesantes y no interesantes de puro de puro bla, 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 bla como en las épocas. Nos reunimos para hablar y divertirnos simplemente. Sí, aquí personas como que te decía Johnny Carson está vigente. Tú puedes ver todos los shows de él. Por ejemplo, los shows de Frank Sinatra están ahí. Los shows de Dean Martin están todos ahí que hacían la televisión. Tienes acceso a todo y los conciertos de músicos de hace 40 años están todos ahí. Es increíble. Es increíble. por eso quería felicitarte porque he visto que has estado empeñado en no dejar que la memoria de tu padre desaparezca así y que quede solamente entre los amigos sino que todas las generaciones sepan quién fue Fernando Casanova. muy importante. Gracias por ver el video.